Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches a todos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Buenas noches. Gracias. 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 Buenas noches. iniciamos en un par de minutos dándoles tiempo a los demás para que se conecten aunque si hay alguna pregunta que usted desea hacerme con gusto estamos acá gracias 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 bien buenas noches a cada uno de ustedes iniciamos ya de manera oficial la clase si es que le pido de favor si usted puede activar su cámara pues hagámoslo y vamos con la sesión de este día hemos estado hablando un poquito de permítanme perfecto mario primero de que ya todo esté mejor escríbame al privado y yo le comparto lo que hemos mandado en el grupo bien entonces hemos estado hablando un poquito del inbound marketing y nos quedamos en estos elementos verdad el día de ayer nos quedamos definiendo los cinco elementos y vamos a arrancar con este ya definiendo un poquito más entrando un poquito más en materia los contactos y la base de datos de contactos son herramientas muy importantes esto lo hablé bastante el día de ayer por el hecho de que de ello va a depender como nosotros nos vamos a estar relacionando una persona que lee tu contenido habla con tu equipo de ventas compra tu producto se asocia contigo trabaja para ti son personas que las que estás iniciando una relación las relaciones se deben mantener a largo del tiempo siempre he creído en ese principio de marketing que dice que es mejor tener un cliente y no obtener una venta porque es mejor un cliente en una venta porque nos compró hoy y posiblemente nunca más nos volverá a comprar por lo tanto necesitamos ir estableciendo esa relación y la base de datos de contacto sólida es muy útil para que tu empresa crezca esperaría yo que el del día de ayer a hoy usted se haya tomado un poquito de tiempo recordemos que yo también expresaba al inicio que usted debe dedicar un promedio del 30% para la planificación de su marketing digital de su inbound marketing porque un 30% de su tiempo es decir usted debe apartar un promedio de dos horas y media al día para estar planificando cuando hablo de dos horas y media al día sobre entendido que son ocho horas de trabajo entonces es lo que usted debe apartar de tiempo para desarrollar todo lo que es la planificación y por lo tanto esto nos permite que nuestras empresas vayan creciendo es el sistema que almacena datos sobre los contactos que puede usar para mejorar su estrategia de marketing en el caso yo lo dije como mínimo llevémoslo en un excel para que durante todo el recorrido por el proceso de la compra usted y yo podamos recopilar la mayor cantidad de información posible sobre los contactos y esto se da a través de un formulario que llenaron en facebook a través de un formulario que llenaron en nuestra página web a través de un formulario que llenaron en nuestro blog etc a través de todos estos elementos podemos ir recopilando la información e ir creando nuestra base de datos o base de contactos tu empresa produce alimentos para mascota y quieres enviar un email sobre un nuevo producto para perros acá viene ya parte de la introducción a lo que va a ser el siguiente módulo que es email marketing es más fácil cuando usted y yo tenemos la información ejemplo de ello a cuántas páginas usted se ha suscrito cuántos correos le caen diariamente de suscripciones algo le llamó la atención le interesó y se suscribió un día de estos estaba revisando uno de mis correos específicamente uno de Gmail y estaba viendo que solo en correos de suscripción andaba alrededor de casi los cien mil correos y me puse a pensar de esos cien mil correos cuántos he leído y la realidad es que leemos y poco de los correos a los cuales usted y yo nos suscribimos ¿por qué? porque posiblemente ya no publicaron nada que fuera de nuestro interés hay una suscripción en la personal que lo hice por el punto de tecnología pero después llegó el momento donde estaban mandando lo mismo lo mismo lo mismo y ya era información repetida y yo dije ya no vale la pena estar suscrito a esto entonces cuando usted esté enviando una información a través de un correo electrónico debe ser información que sea útil para su cliente por ejemplo en este caso tu empresa produce alimentos para mascotas y quieres enviar un email sobre un nuevo producto para perros primero debes preguntar a los prospectos ¿qué tipo de mascotas tiene? ¿cuáles mascotas están de moda en este momento? Karen le contesto a su pregunta y me adelanto a todo el módulo de email marketing lo recomendable Karen es que usted lo ponga como imagen y adicional le ponga el link o dentro de la imagen vaya ya hipervinculado para que se abra un link es lo recomendable a esto lo vamos a ver más adelante en este módulo a esto se le conoce como el call to action o una llamada de atención donde está haciendo clic y estos clic también si estamos utilizando alguna herramienta para enviar los correos electrónicos nos lo va contabilizando cuántos clic nos dieron y cuántas aperturas hemos tenido en las imágenes que hemos enviado ya sea por la imagen o por el link pueden ser de las dos formas como recomendación para mí es más factible que lo integremos que a la imagen le hipervinculamos y de esta manera sea más fácil para el usuario para el prospecto no sé si me di a entender ok gracias en el caso de las estafas se reconocen los correos cuando es un correo masivo cuando estamos utilizando una herramienta para correos insisto esto lo van a ver en todo email marketing me les adelanto un poquito cuando van a están utilizando una herramienta de correos ahí automáticamente se ve como que el correo es personalizado no se ve como un correo masivo y aún se evita el hecho de que caigan en los spam o en los correos no deseamos eso se da a través de las diferentes herramientas de email marketing entonces decíamos que me gusta el ajedrez y acaba de hacer un jaque no pudiera responderle probablemente si sea de esta manera gracias por la pregunta bien entonces que tipo de mascota tenemos si yo le preguntara a usted mencióneme la raza de su mascota creería yo que en los 16 participantes tenemos quizá y voy a decir quizá 16 tipos de raza diferentes por ejemplo algunos tendrán razas pequeñas otros tendrán razas grandes otros tendremos raza para que se escuche bonito raza criolla para que no escuche el otro término ¿verdad? raza criolla algunos tendrán que se yo variedad de razas y al haber una variedad de razas es importante preguntarse esto no sé si los que tenemos mascota hicimos el recorrido casi como cuando se hace con un bebé al bebé se le presenta una fórmula o se le da una fórmula se le cambia se le pone otro se le pone otro se le pone otro en el caso de nosotros tenemos una mascota que nos fuimos desde la comida que nos recomendó el veterinario y dijo esta es la comida que le va a gustar a su mascota se la compramos y cometemos el error de comprar la bolsa grande y la dejó porque no le gustó y fuimos cambiando cuanta comida usted se puede imaginar a tal grado que me voy a adelantar a la pregunta que vamos a hacer más adelante en el caso personal de la mascota que tengo ella es mediana pero come alimento para cachorro y cachorro raza pequeña cuando le digo es mediana estamos hablando que mide entre 40 50 centímetros de altura y ella come ese alimento porque todos los demás alimentos no le parecen entonces esto que acabo de mencionar porque es importante porque obviamente al conocer el tipo de mascota que se tiene se cumple el siguiente elemento si tiene un pájaro o un gato no compartirías con él tu próximo lanzamiento porque porque el lanzamiento es comida para perros y aquí es otra vez lo importante conocer la segmentación de mercado que ya hicimos en marketing digital hicimos el buyer hicimos la segmentación ya tenemos estos dos elementos acá es donde ya empiezo a definir a quién le voy a enviar el correo electrónico y a quién no para quién va a ser relevante y para quién no por ejemplo yo no le voy a estar enviando a los que poseen gatos porque ellos obvio tienen gatos no tienen perros mucho menos les voy a enviar a los que poseen pájaros y es acá donde se incluye otra vez el buyer persona y el objetivo es atraer el tráfico correcto representaciones semificticias de tu cliente ideal creadas a partir de datos reales y suposiciones pero estas suposiciones no son así como a mí se me ocurre que a todos los perros como dijo Miguel de raza X con 40 50 centímetros de altura supongo yo que le va a gustar la comida para cachorro raza pequeña no esa es una suposición por una opinión de un fulano en este caso de su servidor pero posiblemente eso no sea real porque posiblemente las mascotas que la mayoría de personas tiene van con el alimento de acuerdo o de acorde perdón no de acuerdo de acorde a la edad el alimento se clasifica de 0 a 6 meses de 6 meses a 12 meses de 12 meses a 18 meses y de 18 meses en adelante en algunos productos entonces esta representación debe ser real no solo una suposición debe estar fundamentada sobre su información demográfica todos estos elementos lo vimos en el marketing digital a través de su información demográfica comportamientos motivaciones y objetivos los buyer o buyer persona pueden ayudarte a entender cómo piensan tus compradores potenciales y crear un contenido adecuado cuando estamos haciendo email marketing es cuando hemos puesto en práctica todos los elementos del análisis del segmento de mercado y todos estos elementos permite que obviamente usted y yo estemos un paso adelante de los compradores potenciales para que cuando estemos creando contenido sea un contenido que se adecue a las necesidades de ello y por lo tanto llegamos al famoso recorrido del comprador en el recorrido del comprador es el proceso activo de investigación que atraviesa un cliente potencial antes de comprar lo primero él va a hacer un reconocimiento del producto segundo él va a considerar el producto si le conviene o no y tercero hace la decisión veamos cada uno de ellos por etapas la etapa del reconocimiento tu prospecto experimenta y expresa síntomas de un problema u oportunidad cuál es el síntoma de las personas para este día tropicalicemos esta información cuántos íbamos en camino cuando empezó a llover si es que está lloviendo por su casa a cuánto nos cayó el granizo de esta tarde cuánto llevábamos sombrilla cuánto sentimos los del granizo estoy tropicalizando la información si usted observa estoy hablando de una necesidad en este momento estoy hablando de un problema y a su vez estoy hablando de una oportunidad de negocio para dicha nuestra nosotros veníamos en carretera veníamos en el vehículo pero ya sentía que esos trocitos de hielo rompían el parabrisa porque caían con una fuerza que se escuchaba como que era una chibolita la que estaba cayendo en las ventanas y por todas las famosas películas que uno ve ¿verdad? donde el granizo rompe las ventanas y todo lo demás o sea relacionar ahí contenido pero en este panorama se da la oportunidad obvio yo iba en vehículo oportunidad no había mayor excepto la nueva pintura que hay que no es pintura sino que es un vinil que se le pone a los vehículos y este vinil le hubiera ayudado para este caso a proteger un poquito la pintura y hubiera ayudado a que no se maltratara el vehículo por ponerle un ejemplo ahora en el caso de los que andamos a pie necesitamos una sombrilla pero ¿cuántos tipos tipos de sombrilla hay? desde la barata que nos venden ahí en el mercado aproveche la oferta dos dólares la sombrilla uno cincuenta etcétera la sombrilla hasta aquellas que ya son ya para usted ¿verdad? sombrillas con un poquito más de caché donde son casi automáticas las sombrillas donde algunas se enrollan hacia adentro y esto provoca que no se ve derrame el agua que ellas tienen y un montón de factores más oportunidad que es lo que yo voy a ofrecer prueba de ello te puedo asegurar que ya estaban a la venta las sombrillas pero después de estas tormentas vaya a los supermercados y me cuenta cuántos tipos de sombrilla hay ya le hacen un segmento específico para ellas siguiente elemento en el caso del recorrido del comprador en el recorrido del comprador también tenemos la etapa de la consideración el prospecto ya definió con claridad cuál es su problema o oportunidad ya definimos que necesitamos una sombrilla eso es lo que hemos definido en este momento necesitamos sí o sí una sombrilla para cubrirnos de la lluvia pero posiblemente usted va a decir Miguel la sombrilla ya está obsoleta porque cuando hace viento la sombrilla se daña y por lo tanto uno queda al descubierto así es que está comprobado que necesitamos mejor una capa ok cómo sería la capa entonces qué tan gruesa debe ser la capa para los que venimos de familia muy adinerada y nos hacían capa en la infancia recordaremos que la capa era extremadamente delgada compraban una bolsa de basura le abrían un hoyito donde va sellada y nos ponían la capa y si es posible hasta le abrían unos hoyitos para que metiéramos los brazos los que venimos de condiciones económicas muy favorables entendemos eso los otros yo sé que iban a los otros lugares y compraban de esas amarillas ¿verdad? pero viene el punto que se necesita y como las empresas comprendieron el factor de una capa para los niños son las mismas capas amarillas no para el niño es una capa con dibujo para el niño niña ¿verdad? es una capa con diseños ¿por qué? porque el marketing eso es lo que está vendiendo al niño el niño se va a emocionar y le va a decir mamá, papá comprame la capa en cambio la de color amarillo no es atractiva los más grandes decimos vale la pena una capa de color amarillo porque gruesa porque la 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 y todos los beneficios que esto lleva y si es posible usted dice no pero es que lo recomendable es comprar capa pantalón ¿por qué? porque en el caso de nos ponemos el pantalón y esto provoca que no nos mojemos y así sucesivamente vamos viendo las consideraciones que nuestro comprador va teniendo y al momento de ver las consideraciones que nuestro comprador va teniendo son las diferentes oportunidades que tenemos para el momento de estar promocionando algo siguiente elemento la etapa de la decisión el prospecto ya decidió una estrategia método o forma de solucionar el problema con las diferentes opciones que yo le acabo de presentar usted va a decir es más fácil andar en una sombrilla es más fácil andar en una capa o es más fácil andar en la bolsa cualquiera de las opciones que usted tome usted va a terminar comprando un producto que le favorezca es acá donde el Limbo Marketing me lleva a tener opción A opción B opción C tengo tres segmentos de mercado diferente el segmento de mercado básico no dije pobre dije básico para que se escuche todavía bonito ¿verdad? el segmento de mercado básico el segmento de mercado intermedio que es el de la sombrilla dependiendo del precio sobreentendido y el segmento de mercado premium platinum sin un el nombre que usted le quiera que es ya una capa porque la capa obvio en la mayoría de los casos vale más que los otros dos productos pero si yo tengo la variedad yo mismo le voy a poder ofertar a los tres segmentos de mercado pero si yo dije no es que yo voy a hacer una tienda exclusiva y solamente voy a vender capas perfecto dele no hay ningún problema especialícese en esa área y sea el máximo distribuidor en su área en el libro las 22 leyes inmutables del marketing está la ley que se llama la ley de la escalera y en la ley de la escalera establece que yo debo ser el líder en el peltaño donde yo me encuentre en este momento hay mil personas vendiendo capas pero yo soy el distribuidor de esos mil yo logro comprar al fabricante y yo estoy distribuyendo la ganancia es menor como distribuidor si pero la ganancia es en masa y no es en detalle en detalle puedo ganar 10 dólares por una capa pero en masa yo vendí 100 capas y gané un dólar por cada capa y estoy ganando 100 dólares versus los 10 dólares que ganó el detalle por lo tanto yo me debo convertir según al risk en su libro yo debo convertirme en el líder en el peldaño de la escalera donde me encuentro y si ya hay un líder en este peldaño entonces subo un peldaño más y empiezo a convertirme el líder en este peldaño con el objetivo de que la gente al momento que tome la decisión me elija a mí porque el producto el servicio que yo le estoy brindando es de excelente calidad los visitantes del sitio web o los prospectos pueden interactuar por primera vez con tu empresa durante cualquiera de estas tres etapas hay gente que ya tomó la decisión de compra prueba de ello en ocasiones usted y yo andamos buscando en Marm Place y decimos capa para la lluvia ya tomamos la decisión de que vamos a buscar una capa ya está decidido ya no vamos a hacer nada más simplemente vamos a buscar una capa ahora el punto es quien me va a vender esta capa si usted observa en este momento yo ya estoy en la decisión yo ya pasé el punto de estar haciendo un reconocimiento de los beneficios del producto ya pasé el punto de la consideración entre precio y ahora estoy en el punto de quien me está proveyendo del producto que yo necesito y por ende me lleva al elemento que es la decisión y como yo voy a satisfacer este principio por lo tanto en el caso del Inbound Marketing tenemos el punto número 4 que es el contenido el contenido del Inbound más el contexto esto significa Inbound igual contenido es importante tener un kit de marketing entre el kit de marketing podemos tener blogs podemos tener herramientas interactivas podemos tener fotos infografías videos ebook que usas para atraer interactuar y deleitar todos estos elementos que acá se mencionan deben estar a disposición Miguel ¿se siguen utilizando los blogs? sí se siguen utilizando pero el blog no es obsoleto sí y no ¿por qué digo sí y no? ya casi no se publican blogs ya casi no hay pero cuando estamos iniciando un emprendimiento y no tenemos el capital para tener una página web yo le diría vamos y creemos un blog y en el blog estemos publicando diariamente semanalmente quincenalmente mensualmente dependiendo del flujo y dependiendo del producto o servicio que usted esté ofreciendo vamos y publiquémoslo herramientas interactivas lo dije el día de ayer lo ideal es que usted y yo tuviéramos nuestra propia app sería lo ideal porque obviamente hoy la mayoría de personas se rigen por medio de las aplicaciones donde dicen no es que necesito comprar x producto hay una aplicación prueba de ello por ejemplo los famosos nvnv los apartamentos o casas de alquiler los nvnv nacen con el objetivo de que obviamente las personas que viajan obtengan un beneficio menor perdón un beneficio mayor a un costo menor y empezaron a desarrollarse a tal grado que al final se terminó creando una aplicación al estilo la aplicación de uber al estilo la aplicación de indry al estilo diferentes aplicaciones donde usted va valorando y va calificando combinado los dos términos al que le está alquilando como aquel que alquiló herramientas interactivas yo lo recomiendo al 100% Miguel pero eso tiene un costo elevado posiblemente pero aquí viene el punto que tamaño tiene su empresa costo beneficio porque posiblemente estoy pagándole a 10 empleados y no estoy diciendo a dar despidos sino que estoy diciendo hay gente que puede convertirse en especialista en la administración de redes y por ello ganar a los famosos community manager y hay personas que obviamente esto provoca que se vayan quedando obsoletos hay una película que se la recomiendo muchísimo he olvidado el nombre ya me voy a recordar es una película que tiene que ver con unas mujeres afroamericanas las mujeres afroamericanas de la NASA donde empiezan a crear las computadoras y obviamente se empieza a desarrollar todo eso en ese momento cuando se desarrolla todo lo de las computadoras la mayoría de personas pensó que les iban a dejar fuera y muchos quedaron afuera de los proyectos permítanme la película se llama talentos ocultos película talentos ocultos y no le voy a dar mucho spoiler solamente le digo empiezan a crear todo y al final el nombre computadora viene de las mujeres que eran las mujeres las que hacían todos los cálculos matemáticos y por eso no se le puso computador sino que se le puso computadora en el femenino porque eran las mujeres las que hacían todo esto hasta ahí la clase de informática y de internet y todo lo demás volvamos a marketing ok fotografías fotografías que sean atractivas ya lo dijimos si lo vimos con el ejemplo del búho aquel día fotografías que sean atractivas infografías lleve a un recorrido bonito por su empresa o por los productos o servicios que usted vende a través de una infografía vaya explicando el desarrollo que se ha tenido videos ya se lo mencioné yo lo recomiendo al máximo haga tiktok haga short haga real haga videos cortos haga cosas que estén moviendo su producto que estén moviendo su servicio y en el mejor de los casos si usted tiene el espacio usted es un diseñador créese un libro y ofrézcaselo gratis a cuántos nos han atrapado haciéndonos suscriptores de algún lugar y nos dice si usted se suscribe le enviaremos gratis el libro que lleva papapapapapai a muchos nos han atrapado es una forma de hacer Inbound Marketing y es correcta y esto permite atraer interactuar y deleitar por lo tanto el contenido es fundamental al momento que estamos desarrollando nuestro Inbound Marketing no se trata de crear cualquier artículo sino de redactar el contenido correcto, adaptado a la audiencia ideal y sus intereses. De eso se trata, que usted y yo adaptemos el contenido a la audiencia y, obviamente, a los intereses que ellos tienen. No a los billos, porque, por ejemplo, para mí el interés es el color negro, pero a mi audiencia le encanta el rosado fucsia. Entonces, Miguel, voy a combinar el negro con el rosado fucsia. No, debo suprimir lo que a mí me gusta y voy a dejar lo que la audiencia está pidiendo. Voy a suprimir mis intereses. Tengo una empresa que se dedica al turismo, pero es que a mí me fascina ir a la ruta de las flores, pero la gente ya está aburrida de la ruta de las flores. Hoy quiere ir a la ruta de la paz, por ejemplo. Y quiere ir allá. No, pero es que ir a la ruta de la paz, es muy caliente. Sí, pero si a la gente le gusta, ¿qué nos toca a nosotros? Adaptarnos a los intereses de ellos y empezar a crear contenido que sea útil para ellos. Objetivos. Al poner en marcha sus esfuerzos de Inbound Marketing, debes saber qué quieren lograr. Si no sabes a dónde quieres ir, ¿cómo sabrás cómo llegar? Esta es una frase muy célebre. Y en muchas ocasiones, usted y yo hemos emprendido un negocio y hemos dicho, vamos a ponerlo a ver qué sale. No va a salir nada. Si lo está poniendo a ver qué sale, se va a conformar con ganar un dólar. Y va a decir, bien, ganamos un dólar, qué chévere. Sí que bueno, ganamos un dólar. Bueno, ¿será que eso es lo único que usted quiere? O usted ya sabe dónde llegar. Centre su atención en los esfuerzos de Marketing, pero también garantice que las etapas de atracción y conversión llevan al éxito al equipo de ventas. Si usted no está bien enfocado en la atracción y conversión, usted le va a vivir echando la culpa al equipo de ventas. Y posiblemente, y escuche bien, no estoy diciendo que así sea, y posiblemente equipo de ventas no tenga la culpa. Posiblemente el equipo de ventas está haciendo muy bien su trabajo, pero el mensaje que estamos mandando a través de las redes no es el apropiado y por lo tanto estamos obteniendo pérdidas. Por lo tanto, puede elegir entre varias métricas para medir el éxito de tus esfuerzos de Invo Marketing. Establezca objetivos que demuestren cómo el Marketing ayuda a tu empresa a crecer y al establecer estos objetivos, obtienes información contextual sobre los resultados de los esfuerzos de Marketing. Por favor, no solamente lance la campaña, sino que adicional a lanzar la campaña, asegúrese de estar midiendo los beneficios y la rentabilidad que esta campaña tiene. Preguntas, comentarios que tengamos hasta este momento. Hola, buenas noches. Buenas noches, Rosalía. Una consulta. Dígame. Yo anteriormente he tenido una página, ¿verdad? Sí. En Facebook. Pues cuando creé la página y tenía el Facebook, cuando publicaba en Marketplace, Marketplace me bloqueaba. Sí. ¿Por qué será? ¿Era página, Rosalía, o era una fanpage? Una página. Era su perfil. Sí. Por eso. Porque usted lo estaba haciendo desde su perfil. Y recuerde que Facebook no, no, no. No, no. La página, cuando crea uno la fanpage, le pide el que tenga, que tengo que tener un Facebook, ¿verdad? Vincularlo con un perfil. Correcto. Ajá. Cuando lo vinculé, el Facebook original, cuando publicaba en Marketplace, me bloqueaba hasta 15 días, 30 días. Posiblemente porque la publicación llevaba algo que para Facebook era contrario. O será que vaya, es que decía bastantes publicaciones. Quizá estaba leyendo que Facebook tiene que dejar uno, un cierto tiempo, una hora, cada publicación. El detalle que, bueno, para la pandemia, yo he publicado bastante. Sí. Pero hoy a lo largo, ya la fanpage ya no la he estado utilizando. Por lo mismo que me bloquea. Es ahí donde se, ahí donde conviene hacer una publicación paga. Una publicación paga. Sí. Donde usted, por ejemplo, usted invierte un dólar. Usted ya tiene un mercado de seguidores. Tenía como 500, 500 parece. Sí, como 500. Entonces, al tener ese mercado de seguidores, si usted hace una publicación paga, los primeros son ellos. Y adicional, usted está llegando a más personas. Entonces, lo recomendable sería que lo haga de esta forma, para que no se den los bloqueos de Facebook. Y lo otro, también Facebook brinda soporte. Y a través del soporte de ellos, usted pudiera ver qué es lo que sucede específicamente con su fanpage. Perfecto. Bueno. Lo que puedo hacer también, vincular otra página. Crear otro Facebook y vincularla con la página mejor, ¿verdad? Porque la otra, la otra página original que tengo de Facebook, en ese sí me genera bastante venta. Y es que me bloquean. No es que me bloquean más. O sea, porque en Marketplace, en Marketplace genero dos ventas diarias, ¿verdad? En Marketplace. En la página no me generaba por el mismo, por eso no decía publicación en la página. Sí. Sí. Solo en Marketplace. Pero se puede, se puede asociar, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, lo que nos comenta Karen, dice, a veces sucede cuando su perfil personal está en vigilancia por comentarios o restricciones a su perfil personal, no a la página. Le comento porque en la empresa sucedió con una compañera que era administradora y no le permitía colocar anuncios o pautas. Gracias, Karen. Ahí sí construimos aprendizaje. Gracias. Ahí tenemos otra opción. Muchas gracias. Para servirle. Gracias. Ok, otra pregunta, comentario. Queja también. Reclamo también. A novia la veo que quiere preguntar. No, va. Ok, continuemos entonces. Cambiamos un poquito el panorama, permítanme, y nos vamos acá. Pero, pero mire, licenciado. Dígame. A veces, a veces yo he oído que cuando uno publica algo y se lo bloquea Facebook, es porque a veces tiene autoría de alguien más, tiene como derecho de autor. Y entonces lo que hace es como restringir el que uno esté publicando algo que no, ¿verdad? Gracias. Ese era el, cuando dije contradictorio, no encontré las palabras, la autoría. Gracias, novia. En el momento que uno está hablando, se cruzan algunas cosas por ahí. Bien. Vamos a iniciar. Con este tema, nos vamos a ir un poquito rápido por el hecho de que, como expresé, hoy por hoy, no es un tutorial el que hacemos. Entonces, solamente lo vamos a ver de manera general. ¿Cómo crear blogs? Los blogs los podemos crear en diferentes plataformas. La más, la más usada es HubSpot, H-U-B-S-P-O-T. Hub o HubSpot. HubSpot es de los, de la plataforma para crear blogs más utilizada en este momento y muy, muy amigable. Después tenemos Blogger, tenemos Medium, tenemos WebNob. WebNob, SizeW, SilverStrip, entre otros. Ahí usted simplemente le pone en el buscador cuáles son los, o las páginas para crear blogs más conocidas. Y usted va a encontrar diferentes opciones. El blog es como que usted esté creando una página web, lo único que es 100% amigable. Amigable me refiero, usted no necesita nada de programación. Usted simplemente necesita conocer lo que usted y yo conocemos de Facebook. Quizás usted sea un experto, un máster en Facebook. Los que conocemos poquito de Facebook sabemos que aparece un lugar donde dice publicar. Le damos clic ahí, pa, 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 y empezamos a publicar. Le damos clic donde dice tu historia y creamos nuestra historia. Así es el blog. Lo más básico posible. No necesitamos de lenguaje de programación ni nada, sino que simplemente necesitamos irlo creando. ¿Y por qué publicar en un blog? ¿Por qué publicar en un blog ayuda a tu empresa a crecer? Porque le estamos sacando de Facebook, le estamos sacando de Instagram, le estamos sacando de Twitter, le estamos sacando de LinkedIn, le estamos sacando de Snapchat, le estamos sacando de WhatsApp Business, etc. Le estamos sacando de todos estos lugares y le estamos llevando a nuestro blog. Y en nuestro blog tenemos todos los productos que usted y yo vendemos. Me fascina comparar esto de la siguiente manera. En el blog usted puede tener la sombrilla que distribuye todos sus productos. Por ejemplo, en el caso de las sombrillas, la mayoría de ellas lleva unas varillas y cada varilla, obviamente, es el soporte de la misma sombrilla. Normalmente, una sombrilla tiene entre 12 a 20 varillas. Eso significa que si yo lo comparo de esta manera, usted tendría una sombrilla y en esta sombrilla usted pudiera tener todos los productos o servicios que ofrece. Y la sombrilla sería tal cual el blog. Y en el blog usted tiene toda esta información y permite que crezca. Porque yo, Miguel, entré a su página porque quería una camisa manga larga. Pero me doy cuenta en su blog que usted no vende solo camisas, sino que usted también vende pantalones, en la segunda varilla. Me doy cuenta de que usted no vende solo pantalones y camisas, sino que también vende calzado. Tercera varilla. Me doy cuenta que usted vende camisas, pantalones, calzado y cinchos. Cuarta varilla. Me doy cuenta que aparte de la camisa, los pantalones, el calzado, los cinchos, usted vende carteras, quinta varilla. Me doy cuenta que aparte de pa, 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 usted vende también, ¿sí? Y usted está vendiendo más productos. Pero ¿a dónde me voy a dar cuenta? Cuando yo entre a su blog, cuando yo entre a su página web. Allí yo me estoy dando cuenta de todos los productos y servicios que usted tiene. La publicación en blog sirve para atraer visitantes nuevos y convertir a esos visitantes en prospectos. Esa es la importancia del blog o de la página web. Atraer visitantes nuevos y convertirlos en prospectos. Prospectos que puedan comprar nuestro producto o nuestro servicio. Piense en cómo las personas buscan información en línea. Cada vez que usted publica contenido en el blog, crea una página nueva en su sitio web. Cada vez que usted y yo estamos publicando en el blog, estamos alimentándolo y estamos provocando de que posiblemente hoy nuestra información se vuelva viral. Y al volverse viral, estamos garantizando que más personas lo vean. Y estamos garantizando que más personas compren nuestro producto o nuestro servicio. Pero si usted dice, no, es que voy a dejar de publicar por un mes. No se lo recomiendo. Hágalo y dele vida, por favor. También, el estar haciendo publicaciones en el blog puede ayudar a convertir visitantes en prospectos. Cree, por favor, una estrategia para promocionar ofertas relacionadas. Vamos creando, por favor, esa forma de hacer marketing digital. Y por ejemplo, en este caso, yo le estoy presentando acá un ejemplo de un blog. En este blog, si usted observa, está vinculado con Twitter, está vinculado con Facebook, está vinculado con el correo electrónico, está vinculado con LinkedIn, está vinculado con Messenger y el último no lo logro distinguir, pero está vinculado con todos estos elementos. Y adicional, lo que yo le decía, si usted se suscribe, automáticamente se le regala un libro digital. Y acá está una llamada de atención o un call to action, como se llama. Y esto nos permite que usted y yo estemos obteniendo más visitantes, que estemos obteniendo más prospectos de compra y, por lo tanto, que las estrategias de oferta se vayan relacionando. La información que tengo en el texto con la imagen, con la llamada de atención. Y esto me permite obtener más beneficios. En el caso, el blog puede ayudar a sobresalir como experto en tu industria. ¿Cómo crear el artículo perfecto? Para tu blog lo vamos a ver en un momento. Se ha establecido un parámetro que dice lo siguiente. Estudie dos horas al día por diez años Si usted quiere convertirse en un experto en el producto, en el servicio que vende, estúdielo, estúdielo. No querramos vender al azar. No querramos simplemente decir, ah, le vendo este reloj. Este reloj es de hacer inoxidable. Este reloj es de... Y nos vamos solamente por las ramas. No, expliquemos. ¿Qué lleva el reloj? ¿Para qué nos va a servir? Aparte de darnos la hora, por supuesto. ¿Cuáles son los beneficios de tener ese reloj específicamente? Ejemplo, ¿cuál es el beneficio de tener un reloj que inicia con R y termina con X? ¿Será igual que el reloj que inicia con C y termina con O? El Casio. ¿Serán iguales? Haciendo referencia a algo que se puso de moda. No, no son iguales. ¿Pero los dos dan la hora? Es que creo que se basa más que todo en el material y la durabilidad. Iba a decir algo, pero estamos en vivo. Ok. Sí. Se basa más que todo en eso. En la calidad, durabilidad. ¿Sí? Pero he puesto este ejemplo por lo siguiente. Aparte que lo relacionamos más rápido. Usted y yo nos convertimos en expertos. Si yo le digo, no, mire, la ventaja que tiene un reloj suizo es pa, 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 pa. Y le doy todo el por qué es mejor un reloj suizo que un reloj oriental para no meternos en líos con los orientales. ¿Sí? Ventaja y desventaja. Pero esto de la ventaja y la desventaja lo voy a poder definir si yo soy un experto en la materia. Pero si yo no soy un experto y a mí me preguntan, Miguel, ¿cuál es la diferencia entre el rubí y la esmeralda? ¿Qué son de color diferente? No, ¿verdad? Hay una diferencia enorme entre un rubí y una esmeralda. ¿Los dos son piedras preciosas? Sí, pero hay una diferencia. Y no solo de precio, sino que también hay una diferencia en calidad entre una piedra y la otra. Por lo tanto, cuando yo estoy vendiendo un producto, un servicio, sea experto en ella, por favor. Estúdielo a fondo. Entiéndalo a fondo y ejemplifique cada vez que vaya a ofertarlo. Si yo le estoy diciendo el lugar donde nosotros nos hacemos el tinte de cabello es el mejor lugar. ¿Pero por qué? Ah, porque los químicos que utilizamos son cien por ciento naturales. Entonces ya no son químicos, sino que ya son. Y empieza la terminología de todo lo natural. Y empiezo a vender desde ese enfoque. Se puso tan de moda lo natural y lo saludable que por eso surgieron muchas empresas vendiendo comida saludable. Pero se demostró en la historia que lo saludable siempre debe ir acompañado de algo que no es saludable para que siga obteniendo beneficios. Y prueba de ello, usted lo puede ver en los diferentes países que está una empresa que vende producto saludable y a la par está una empresa que vende producto comúnmente conocido como producto chatarra. ¿Por qué? Porque van de la mano. A usted le puede gustar lo saludable y a mí me gusta la chatarra. Y los dos van a estar vendiendo. Porque obviamente llevamos el enfoque de que vamos a adaptarnos a las necesidades, gustos y preferencias del consumidor. ¿Alguna pregunta que tengamos hasta acá? Bien, para su servidor, un placer estar con ustedes una noche más. Gracias por conectarse. Gracias por que usted dedica su tiempo para que estemos acá conversando, para que estemos dialogando un poquito y estemos aprendiendo. Así es que estamos para hacer miles siempre, si en algo le puedo ayudar a través de este medio o a través de WhatsApp, de manera privada o en el grupal, con gusto. Excelente, Karen, gracias. Bien, un gusto, feliz noche, feliz provecho. Buenas noches a todos, feliz noche, cuídense. Buenas noches.